Estar en sintonía de 13 Costa Rica Noticias. Les saluda Melisa, Valeria y los invito a estar conmigo durante la próxima hora de programación para que no se pierda detalle, como lo decía Caro, de noticias nacionales, internacionales y deportivas. Además, por donde puede sintonizarnos, por su canal 13, por Radio Nacional o todas las redes sociales de 13 Costa Rica Noticias que usted está viendo acá, en la parte inferior de nuestra pantalla, para que no se pierda detalle de lo que sucede este jueves. Y por supuesto, teniendo toda la información a mano, primero hacemos un repaso por nuestros títulos. Tras dos años de virtualidad o bimodalidad, este jueves regresaron a las aulas más de 1.100.000 estudiantes de el MEP. Para este 2022, las clases serán 100% presenciales. El presidente Carlos Alvarado anunció esta mañana que las medidas de restricción sanitaria serán anuladas en las próximas semanas. Representantes del Foro Nacional de Taxistas se mantienen reunidos Los candidatos a la Fiscalía General se libraron de castigos de al menos 16 procesos. Uno de ellos incluso salió exonerado en ocho causas internas. Se lo presentamos en la tercera entrega del reportaje de la periodista Katherine Chávez. 12 y 2 minutos y vamos con el detalle de las informaciones. Esta mañana inició el curso lectivo 2022, el cual fue inaugurado en la Escuela Neftalí Villalobos, en San Pablo de Heredia, por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Educación, Steven González. Este año será 100% presencial. Y para darnos mayor detalle, le damos el pase a la periodista Katia Meneses, que se encuentra en vivo desde Cedes Don Bosco. Muy buenas tardes, Katia. Adelante. Muchas gracias, Melisa. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para usted nuevamente. Indicarle que 5.219 centros educativos abrieron hoy sus puertas, tanto a escolares como a colegiales. Y es que son 1.200.000 estudiantes aproximadamente quienes regresan esta semana a partir de este jueves a las aulas. Esta mañana fue inaugurado el curso lectivo por el presidente de la República, Don Carlos Alvarado, quien estuvo acompañado también por el ministro de Educación Pública, Don Steve González, y también por el vicepresidente de la República, Don Marvin Rodríguez. Entonces, decía Don Carlos Alvarado que se sentía satisfecho por regresar a la presencialidad, pero además de que tienen muchos retos y muchas novedades para este curso lectivo. Y uno de ellos es comenzar a impartir ya más fuertemente desde preescolar, que es los niños más pequeñitos, lo que es el inglés como segundo idioma. Pero también otra de las novedades que hay este año es que el Liceo de Boas está ya impartiendo a partir de este año alemán. Pero que sea el mismo presidente quien nos dé algunas declaraciones sobre este curso lectivo 2022. En el año 20 y en el año 21 tuvimos que afrontar la pandemia, formas diferentes de organizarnos. Muchas y muchos nos sentimos a veces ansiosos o preocupados por la misma situación de la pandemia, por no poder salir. Es decir, lo vivieron padres, madres de familia, encargados, los mismos niños y niñas lo vivieron. También así los contenidos, que no todos se pudieron ver como se esperaba o se tenía planificado, pues nadie tenía en el radar esta pandemia. Es por ello que el Ministerio de Educación ha establecido un plan integral de recuperación. Ese plan ya fue puesto a consulta y entes como el Estado de la Educación, entre otros, lo han revisado, también han dado sus puntos y ese plan está a punto para ser implementado, para fortalecer la educación de nuestros niños y niñas. Entonces, ¿para qué recuperemos todo ese terreno? Y ese trabajo se ha hecho desde el MEP para que podamos darlo a nuestra niñez. Y es que decía el Ministro de Educación Pública que son muchos los retos que tienen para este año. Uno de ellos es la infraestructura debido a que no hay suficiente presupuesto para comenzar a hacer o darle mantenimiento a los diferentes centros educativos, pero además de esto recordemos que, como la primicia que nosotros tuvimos, de que hay 13 centros educativos que lamentablemente no pudieron abrir sus puertas durante este día debido a que tienen trabajos de mantenimiento o no cumplen con los requisitos para poder trabajar correctamente. Así que los estudiantes estarán llevando a cabo las lecciones de una forma virtual. Escuchemos parte de lo que dijo esta mañana el Ministro de Educación Pública, don Steven González, quien se refirió a la calidad de la educación y el llamado que también hizo. Lo que hemos vivido con la pandemia y la educación a distancia o combinada los dos años anteriores ha dejado huellas que acompañarán a toda una generación por mucho tiempo debido a los efectos negativos en el bienestar socioemocional de las personas estudiantes. Según la UNESCO, en el mundo 262 millones de niños, niñas y jóvenes siguen sin ir a la escuela y eso es inaceptable. La misma UNESCO dice que, sin una educación de calidad inclusiva y equitativa para todas las personas y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de la pobreza que deja rezagados a millones de niños, niñas, jóvenes y personas adultas. Bueno, y es que con el inicio del curso lectivo presencial, 100% presencial, un equipo de 13 Costa Rica Televisión nos transportamos o nos vinimos hasta La Julita donde estamos ubicados en este momento en sedes Don Bosque. Vamos a hablar con don Yossi Israelski, quien es orientador de este colegio pero también es miembro del Colegio de Orientadores de Costa Rica, de profesionales, orientadores profesionales de Costa Rica. Don Yossi, ¿tienen ustedes en este momento una campaña que están desarrollando? ¿De qué se trata? Buenas tardes. Claro, en el marco de este ingreso al curso lectivo 2022 de manera presencial, hemos desarrollado una campaña para brindar algunas recomendaciones puntuales para este ingreso presencial al curso lectivo 2022. ¿Pero de qué se trata la campaña o cuál es la idea? La idea es desde el marco de la disciplina de la orientación poder brindar recomendaciones puntuales y sobre todo brindar el realce importante que tiene la labor de la persona profesional en orientación en el marco, ¿verdad?, del ciclo lectivo. Entre ellas, ¿verdad?, creo que una de las recomendaciones principales es ese factor positivo que pueden tener los papás, las mamás sobre este nuevo retorno a las aulas, entender que está siendo un nuevo comienzo, ¿verdad?, y que hay que reaprender algunas cosas como ya lo hicimos inicialmente cuando tuvimos que irnos a la virtualidad. Y muchísimas gracias a Don Yossi sobre este mismo tema. También vamos a conversar con Doña Karen Jiménez, quien también es orientadora de este colegio CEDES, Don Bosco. Muy buenas tardes, Doña Karen. Rebeca, exactamente entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes están brindando en esta campaña? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Desde el Colegio de Profesionales en Orientación, queremos recordarles a los papás aspectos esenciales. Número uno, en la adolescencia, las personas adolescentes están atravesando una fase donde la autoestima es fundamental en su desarrollo. Hablando de la autoestima, nos referimos a un tema importante que es la autoimagen y la autoconfianza. Al estar dos años fuera de la presencialidad, resulta que esa autoconfianza puede verse afectada. Volver a clases, enfrentarme a que me vean cómo soy, cómo está mi cabello, cómo está mi peso, cómo me ven, cómo yo me proyecto. Todo esto puede generar en las chicas y en los chicos ansiedad. ¿Y qué genera la ansiedad? Bueno, situaciones emocionales que van a afectar directamente en el rendimiento académico de nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Una de las recomendaciones es que los padres y las madres estén atentos a cambios emocionales en sus hijos, porque si esto está pasando, para eso están las y los profesionales en orientación, para que puedan acompañar en ese proceso de reinserción a las aulas. Doña Karen, ¿esto podríamos decir que es parte de la nivelación que se refería esta mañana el señor ministro de Educación Pública? Por supuesto, además, como parte de esa nivelación, tenemos que en estos dos años se han visto afectadas también las habilidades sociales. ¿Eso qué significa? Que van a haber estudiantes que tengan, que vean un reto, poder acercarse, integrarse, ser parte del grupo, generar ambientes interpersonales más saludables. Y en este particular, recomendamos a los papás que les pregunten a sus hijos, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Te sentiste rechazado, excluido? ¿Lograste integrarte al grupo? Porque si los chicos están en la institución, pueden tener buenas notas, pero si no están integrados socialmente, su éxito escolar se va a ver muy afectado. Bien, muchísimas gracias a Doña Karen Jiménez, quien es orientadora del CDS Don Bosco, por acompañarnos. Antes de regresar con usted, Melisa, déjeme contarle que hay una muy buena noticia, y es que también esta mañana el presidente de la República, Don Carlos Alvarado, se refirió a la restricción vehicular, que muy posiblemente ya sería eliminada en las próximas semanas. Veamos. Todo apunta a que van a ser levantadas, por lo menos en algunas semanas. Sí, durante nuestro gobierno. Todo señala en eso, que durante nuestro gobierno las medidas van a ser levantadas. Todo apunta a ello. Sobre el tema del proyecto de ley, vean, aquí hay un tema que trasciende el tema particular de una restricción, que es, esa es una herramienta en el marco de las emergencias, y no una emergencia singular, sino de las emergencias. Quitar esa herramienta para otra emergencia puede ser contraproducente, y no ya no para nuestro gobierno, sino para otro. Antes de regresar con usted, Melisa, hacer la salvedad de que, al eliminar las restricciones, no significa que van a quitar ni el alcohol en gel, ni el lavado de manos, ni las mascarillas. Al parecer todo esto continúa, sin embargo no está confirmado. Lo que sí, casi que es 100% seguro, es que la restricción vehicular sería eliminada en las próximas semanas, de acuerdo con lo que dijo el señor presidente de la República, Don Carlos Alvarado. Melisa, desde CEDES Don Bosco, yo me respido, porque usted tiene más información en el estudio principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra compañera Katia Meneses, y muchos éxitos a más de ese millón de estudiantes y docentes también, que vuelven a las aulas de cara a dos años de la virtualidad. Eso sí, a seguirse cuidando, uso de la mascarilla y alcohol en gel, como lo decía nuestra compañera Katia Meneses. Si acabemos de tema, y es que la campaña electoral ya comienza a calentar, y los candidatos se preparan para dos meses bastante agitados. Entre ataques y propuestas, los aspirantes buscan lograr la mayor cantidad de votos para llegar a casa presidencial. Para ampliarnos acerca de esto, hacemos contacto con el periodista Roger Espinosa. Muy buenas tardes, Roger. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para usted y para los televidentes de 13 Costa Rica Noticias. Luego de la primera aparición pública desde las elecciones que se realizaron el pasado 6 de febrero, el candidato liberacionista José María Figueres le envió una especie de reto al candidato Rodrigo Chávez, donde los miembros de los diferentes equipos conformados en temas como educación, salud o economía, tengan un debate para que sí expongan las diferentes ideas y propuestas que tienen para un eventual gobierno de cualquiera de los dos partidos políticos. Pero veamos esa información que les preparamos con respecto a este tema. Luego de su primera aparición pública después de las elecciones del pasado 6 de febrero, el candidato liberacionista José María Figueres aseguró que su campaña siempre ha sido de altura. Esto ante las constantes solicitudes del candidato de Progreso Social Democrático Rodrigo Chávez de hacer una campaña basada en las propuestas. Por esta razón fue que el candidato verdiblanco cuestionó las afirmaciones de parte de Chávez. Y aquí por supuesto lo que hay que definir es cuál campaña de altura, qué significa una campaña de altura. Nosotros hemos venido desde el primer momento en una campaña de altura y en esa campaña seguiremos. Campaña de altura significa proponerle a las y los costavicenses un programa de gobierno que esté a la altura de rescatar a Costa Rica y de transformarla. Otro de los mensajes que envió el liberacionista a su adversario fue que ya él presentó los equipos que lo acompañarán en un eventual gobierno por respeto a los costavicenses para que estén seguros de que él no va a improvisar. Figueres lanzó el reto a Chávez para que los equipos conformados en los diferentes campos en el PLN se enfrenten a las personas que acompañan a Chávez para debatir sobre las propuestas para sacar adelante al país. Que sería una extraordinaria muestra de respeto a las y los costavicenses que se presentaran los equipos en las diferentes áreas que son responsables del rescate de este país. Es que un gobierno es mucho más que solamente el presidente o los vicepresidentes o los ministros o las presidencias ejecutivas o las ministras. Es todo un equipo y a mí me parece que si se están pidiendo votos a las y los costavicenses se debe decir con toda claridad cuáles son los equipos. José María Figueres ahora no ha tenido acercamiento alguno con Chávez y otro de los datos que brindó el liberacionista fue que para la campaña de la segunda ronda tiene un presupuesto de 800 millones de colones. Muy bien, siempre en temas políticos les comentamos que durante las últimas semanas se han venido presentando diversos ataques, podríamos decir, de manera personal a el candidato Rodrigo Chávez. Pero ¿qué dicen los especialistas con respecto a esto? ¿Se podría polarizar la población en un tema como este, que es ataques personales a los candidatos? Veamos lo que nos dijeron en esta nota. La campaña para la segunda ronda electoral tiene un espacio de dos meses para que los candidatos presidenciales traten de atraer la mayor cantidad de adeptos para lograr el objetivo que es llegar a casa presidencial. Sin embargo, en ocasiones la campaña tiende a polarizarse. Hace cuatro años, los derechos de las personas del mismo sexo fue el tema que polarizó a la población. Aunque en esta ocasión se habla de campaña de altura, hay algunos temas que podrían provocar este efecto en el electorado. Tal es el caso de lo que ocurre con Rodrigo Chávez. Los constantes cuestionamientos que se hacen en publicaciones sobre situaciones relacionadas a su vida personal, como la hecha por Diario Extra, a inicio de esta semana, donde revelan datos de su divorcio. Esto provocó la reacción de Chávez por medio de sus redes sociales, envió el siguiente mensaje. Es inaceptable que el Diario Extra haya violentado la intimidad de estas mujeres, que nada tienen que ver con el proceso electoral, al publicar sus nombres sin entender el contexto o el significado de esta lista, e insinuando cosas que violentan la dignidad de esas personas. Luego de eso, emitió una carta dirigida al periodista del medio de comunicación. Al consultarle a una analista sobre esta situación, aseguró que estos ataques pueden fortalecer al candidato en lugar de debilitarlo. Cuando hay campañas de corte sucio, que llamamos sucias o negativas, como en este caso, que es atacar la vida personal y sexual de uno de los candidatos, hace que se vuelva, como esto no es algo puntual y planificado, sino que es algo sistemático, y a lo cual los medios de comunicación se están sumando, se genera el efecto boomerang que conocemos en comunicación política, y es que a la larga, después de un cierto tiempo de estar insistiendo en el mismo asunto, se termina victimizando a la persona a la que se está atacando. Para contarle a José María Figueres sobre una posible polarización y ataques, solamente hizo un pequeño comentario. No voy a los ataques personales, eso no es con nosotros. Esta campaña debe ser una campaña de altura. El país se cobre su futuro en esta elección. Para los analistas, este tipo de política donde se ataca a los candidatos con temas personales, ya no es bien vista por el electorado costarricense. Muy bien, ya para finalizar, solamente comentar que los candidatos políticos están ya trabajando en su campaña de cara a las elecciones del próximo 3 de abril. Ellos necesitarán acaparar la mayor cantidad de votos para lograr el objetivo que es llegar a casa presidencial a partir del 8 de mayo. Por lo pronto, esta es la información que tenemos. Esto fue un reporte de Roger Espinosa para 13 Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Roger Espinosa por este informe y este panorama de lo que se avecina la segunda ronda electoral el próximo 3 de abril e informarnos para poder ejercer nuestro voto. Y cambiamos de tema y es que esta mañana los taxistas que pertenecen al Foro Nacional de Taxistas se reunieron en el auditorio del Consejo de Transporte Público, CTP, para definir las acciones a seguir con el proyecto de regulación de plataformas, indicó vía telefónica el vocero de este gremio, Gilbert Ureña. Ureña señaló que una de las propuestas es redireccionar la lucha, discutir sobre los altos precios de los combustibles y solicitarle al candidato del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres, y al candidato del Partido Social Democrático, Rodrigo Chávez, les expliquen sus políticas con respecto al transporte público y en especial los taxis formales. Sobre este mismo tema, el director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, Manuel Vega, señaló que este gremio tiene falencias estructurales, como el envejecimiento de las concesiones. Además, los concesionarios también han envejecido y han dado su derecho a segundas o terceras personas. Asimismo, el presidente de la República explicó que los precios de los combustibles los ajustan los precios del producto del petróleo y no el gobierno de la República. De esta administración hemos tenido siempre un diálogo abierto. Se les ha colaborado absolutamente en todo lo posible dentro del marco de legalidad. También con ellos hemos sido claros que muchas de las solicitudes que ellos hacen requieren de un cambio en la ley. El sistema de taxis hoy está con falencias estructuralmente después de 20 años y eso hay que corregirlo y la única manera de hacerlo es a través de la ley. El principal factor que determina los precios de combustible en Costa Rica es el precio internacional. Ese es el principal factor que determina los precios del combustible. No es el gobierno. Nosotros no producimos combustible. Pósiles. Creo que por eso es importante subrayar esto a la ciudadanía. Por otro lado, hay un componente de impuestos de los combustibles. Mucho de ese componente va a carreteras, el principal. Otra parte, a pago de servicios ambientales. Todo nuestro esquema de protección de bosque privado que va al sector rural y un componente que va al gasto operativo de recopio. 12 y 22 minutos y le contamos cómo se encuentran las carreteras de nuestro país. Ustedes ven en pantalla la ruta 27 después del peaje de Escazú. Bastante fluidez vehicular en esta zona capitalina para que usted pueda circular con total tranquilidad. Ahora nos trasladamos a Tillo 8 que va para Pavas, La Uruca. Ahí se puede observar mayor cantidad de vehículos haciendo la señalización de esa zona. Recuerde que allí aún hay restricción vehicular en el anillo central. Hoy es jueves y nos circulan las placas 7 y 8. Ahora vemos la ruta 1. Las cercanías del Hospital México fluye. Bastante tráfico tanto para entrar o salir de San José. Así que lo podrá hacer sin ningún problema. Por último vemos la ruta 108 en La Uruca. Las cercanías de Plaza de los Deportes. Ahí se observa un poco más de vehículos haciendo la señalización. Sin embargo, no demorará mucho si su destino es La Pozuelo o La Ruta 1. Y los candidatos a la Fiscalía General se libraron de castigos en al menos 16 procesos. Uno de ellos incluso salió exonerado de 8 causas internas. Se lo presentamos en la tercera entrega del reportaje de la periodista Catherine Chávez. El Banco Popular siempre ha estado con nosotros. Gracias al banco logramos mejorar nuestra liquidez refundiendo deudas. Nos apoyó en el proceso para hacer arreglos en nuestra casa. Pude cancelar otras tarjetas de crédito más caras y ahora pago una cuota más baja. En aquella emergencia con el dentista, el banco me respaldó. O cuando compramos el pick-up para empezar nuestro negocio. El Banco Popular siempre ha estado ahí para apoyarnos. Hoy, más que nunca, cuente con nosotros. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Ciencia, naturaleza, avances tecnológicos, la diversidad biológica. Todo eso y más en... Dominio Documental. Los jueves a las 10 de la noche. Y los domingos a las 10 de la mañana. Un programa con entrevistas, humor y música en vivo. Todo en un set que recuerda las viejas cabinas de radio de los años 40 y 50. Buenas noches, damos y cabelleras bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa emplumado. Me Canso Ganso. Los viernes a las 2 y 30 de la tarde y 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Hanako y Ana... Me dio la impresión de que la había visto en algún lugar. Me pregunto cómo se sentirá amar tanto a alguien. Las niñas no deben sentarse con los niños. ¿Acaso estás intentando venderme? Nunca me olvidaré de estos momentos tan increíbles a tu lado, aunque estemos lejos. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y hasta ahora le contamos cómo se encuentra la divisa norteamericana para este jueves 17 de febrero. La compra en 637 colones, mientras que la venta se ubica en 642 colones con 77 céntimos. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Continuamos con las informaciones. Los aspirantes al máximo puesto de la Fiscalía General se libraron de una sanción en al menos 16 procedimientos administrativos. Los cuestionamientos iban desde que por qué se dejó en libertad a un reo que luego se fugó hasta por qué se detuvo un exalcalde para la inspección judicial de las desestimaciones. Obedecen a que las quejas no tienen fundamento o porque se dan como resultado de rencillas entre funcionarios. En esta tercera entrega de reportaje elaborado por la periodista Katherine Chávez, conoceremos cuáles causas fueron desestimadas, así como el margen de acción de este órgano investigador. La lista de cuestionamientos en contra de los aspirantes a la Fiscalía General de la República es extensa. E incluso hay algunas que terminaron con fuertes sanciones administrativas, tal como lo observamos ayer en la segunda entrega de este reportaje. No obstante, hay otra gran parte en donde los aspirantes resultaron exonerados de toda culpa. Uno de los casos más mediáticos fue el de Jorge Araya Jiménez, quien fue cuestionado por no apelar la excarcelación del dueño de la empresa Casas Vito. Esa compañía había sido denunciada en el 2019 por una supuesta estapa con la venta de propiedades en un condominio. Sin embargo, la falta de pruebas en su contra desencadenó que fuera exonerado de toda responsabilidad en febrero del 2020. El voto del Tribunal de la Inspección Judicial dice que la acción mía no puede ser sujeta de sanción disciplinaria. Usted no le puede cercenar a un fiscal la posibilidad de ejercer y de tener criterio jurídico. Y por eso se me quería sancionar, por tener criterio jurídico. La ley es muy clara y el Tribunal de la Inspección Judicial le dice a la persona o al órgano que me abrió la causa, se le dice, mire, pedirle a un fiscal qué debe hacer en una audiencia, ¿verdad? Es cercenarle la autoridad y su criterio jurídico. En agosto del 2019, cuando Araya estaba como juez en el juzgado penal de Puriscal, tuvo otro problema. En un acta del Consejo Superior, se lee que el coordinador de ese despacho se quejó ante la Inspección Judicial porque el funcionario se negó a realizar una audiencia de medidas cautelares. Sin embargo, Araya aseguró que la prueba, principalmente testimonial, se trajo abajo lo expuesto por el coordinador y así se volvió a librar de un fallo en su contra. Él también había sido cuestionado en el 2011 por dejar en libertad a un imputado que se fugó. En un primer momento fue suspendido dos meses sin salario, pero tras una apelación logró que se desestimara. Esa sanción nunca se materializó, nunca quedó en firme. Las resoluciones de los jueces se atacan a través de los procedimientos que establece la ley. No es posible que una resolución sea corregida a través de un órgano administrativo. Otra investigación que fue altamente conocida fue la de Edwin Retana Carrera, cuando él era fiscal adjunto de Alajuela. A él se le cuestionaba por la detención del entonces alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, por un presunto otorgamiento ilegal de patentes de licor. A él se le cuestionaba por la cercanía con la entonces ex vicealcaldesa de ese cantón, Dinora Barquero, y con quien Thompson mantenía fuertes roces políticos. Se le señaló además porque la captura ocurrió 44 horas antes de que Thompson fuera ratificado como candidato para reelegirse en el cargo. El Poder Judicial indicó en aquel momento que lo investigaría porque sus acciones podían afectar los deberes de transparencia, objetividad y probidad, pues él conocía que en la dependencia a su cargo se tramitaba un expediente contra Thompson. Al final desestimaron la causa. El escándalo, luego que se da, a raíz de esto, termina afectándome, por supuesto, en una decisión del fiscal general, trasladándome a la Fiscalía Junta de Punta Arenas. ¿Eso qué significó para mí? Yo tenía en aquel entonces una posibilidad, como cualquiera de los que estaban concursando en ese momento, para el puesto de directorio de los IJ y considero que eso me afectó enormemente, definitivamente. Lo curioso es que después, meses después, la Inspección Judicial, en una resolución que emite, dice que toda la actuación mía estuvo apegada a derecha. Otro aspirante que afrontó gran cantidad de procesos fue Edgar Ramírez Villalobos, quien es el actual fiscal adjunto de Pérez Celedón. Entre el 2014 y el año anterior se le abrieron nueve expedientes, de los cuales ocho fueron desestimados. Se intentó conversar con él sobre estas pesquisas, pero declinó a brindar una entrevista. También fueron exonerados de causas internas el fiscal Carlo Díaz Sánchez, el fiscal general interino Warner Molina y el exfiscal subrogante Guillermo Hernández Ramírez. También se buscó conversar con ellos, pero los dos últimos prefirieron no referirse al tema. Pero las desestimaciones no son cosa nueva. Según los últimos informes del Estado de la Justicia, la mayoría de quejas en contra de los funcionarios judiciales terminan en nada. Las razones son muy variadas, pero principalmente se deben a que utilizan el órgano administrativo como un medio de una pugna interna, o bien porque el propio Tribunal de la Inspección Judicial no tiene los suficientes recursos para poder hacer las respectivas investigaciones. No solo se trata de que tiene pocos inspectores y que también hay un muy bajo presupuesto, sino que para empezar, el nivel de independencia de ese órgano es dudoso, ya que son nombrados por los propios magistrados. Lo primero de independencia es muy importante mencionar que los jueces que componen el Tribunal de la Inspección Judicial son nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esto es un, digamos, como un adjunto, una oficina adjunta a la Corte y también pueden ser removidos por la Corte. Entonces, ahí hay, digamos, un primer riesgo de independencia porque el nombramiento es casi, es un nombramiento, digamos, de confianza de los magistrados y magistradas. Además, las herramientas para investigar denuncias internas son escasas. Al no tratarse de asuntos penales, los investigadores no pueden ingresar a las computadoras de los propios funcionarios ni tomar como prueba lo grabado por las cámaras dentro del Poder Judicial. Según explicó Evelyn Villarreal, coordinadora del informe. Justamente una de las cosas que explican esta baja capacidad de sanción es que muchas, muchas denuncias que ellos reciben no tienen ninguna evidencia, ningún sustento, ¿verdad? Incluso nos comentaban que a veces el régimen disciplinario también se usa como para pugnas internas, ¿verdad? Como para, por ejemplo, si yo estoy concursando para un puesto y alguien no quiere que yo llegue a ese puesto, le ponga una anuncia en la inspección judicial, me ponen una anuncia en la inspección judicial y ya con eso yo quedo con muchas menos posibilidades de acceder a un ascenso. Entonces, las denuncias que sí tienen razón de ser, aunadas a las que son para obstaculizar la carrera de otro, saturan a los inspectores y generalmente se cobre el riesgo de que prescriban, ya que el tiempo máximo de resolución es de un año. Sobre esto, la presidenta del Tribunal de Inspección Judicial, Siria Carmona, indicó que la mayoría de las quejas se originan porque el usuario está inconforme con el trabajo de un fiscal o un juez dentro de un proceso penal. Sin embargo, por ser un órgano administrativo, ellos no tienen competencia y deben desestimar las causas. Tal vez está inconforme con lo resuelto por el órgano jurisdiccional o con las actuaciones que ahí se han realizado dentro del proceso. Frente a eso tenemos que la inspección judicial carece de competencia para entrar a conocer y analizar cuestiones propias del proceso jurisdiccional porque de hacerlo incurriría en violación al principio de independencia judicial. Por ello, para Carmona, el hecho de que alguien sea acusado ante la inspección judicial no significa que se le debe señalar. Primero, debe hacerse el proceso administrativo necesario para poder conocer de forma objetiva si es o no responsable de lo que se le señala. Que no por el hecho de que una persona servidora judicial sea acusada por una falta disciplinaria, pues al igual que cualquier otro procesado, tiene derecho a recibir un trato objetivo, a escucharle en cuanto a la prueba que aporta. También nosotros investigamos, porque el órgano instructor está obligado a investigar, a traer la prueba y tras la valoración objetiva, independiente, imparcial, del órgano decisor, que en este caso es el tribunal de la inspección judicial, se determina si procede o no procede la sanción disciplina. En la última entrega de este reportaje, veremos por qué la figura del fiscal general es tan importante para el correcto funcionamiento de la entidad. Usted puede repasar esta tercera entrega en nuestras redes sociales en 13 Costa Rica Noticias y ahí tener toda la información de cara a estas investigaciones que realizó nuestra compañera Caterin Chávez. A esta hora hacemos una pausa, pero le contamos que el Nicolás Maduro le da todo su apoyo, o el apoyo de Venezuela a Rusia por las tensiones con Ucrania. Ya volvemos con esta información. Audiovisuales UNED presenta Semillas Criollas Personas Libres Las semillas debemos de tener a nosotros, por eso se deja llamar criollo, porque se conserva a través de generación en generación, desde mi abuelito, mi hijo, y siempre en nosotros es comiendo y sembrando. Un documental dedicado a la libertad y a la soberanía alimenticia. Este jueves 17 de febrero, 8 y 30 de la noche, con repetición, sábado 19 a las 4 y 30 de la tarde, por 13 Costa Rica Televisión. De pronto hay arreglos musicales propios. En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica, solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. ¡No sé, enorme! Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto. De lunes a sábado a las 11 y 30 de la noche. Jugadas increíbles. Grandes estrellas. Equipos que hacen historia. Lo que usted quiera saber sobre el campeonato alemán está en... Todo Gol. España, el país empieza a dejar atrás la crisis sanitaria, pero aún resulta difícil concebir el alcance de las secuelas sociales de la pandemia. ¿Qué nuevos temores e incertidumbres se han instalado en uno de los países más afectados por el coronavirus? RT reporta a las 10 y media de la noche por 13 Costa Rica Televisión. 12 y 40 minutos y nos hablamos al ámbito internacional y es que Nicolás Maduro hizo público el apoyo para Rusia en torno a las tensiones de una posible invasión en Ucrania. Nicolás Maduro reiteró el miércoles el apoyo de su gobierno a Rusia en medio de las tensiones por Ucrania. El presidente de Venezuela hizo las declaraciones luego de recibir al viceprimer ministro ruso Jory Borisov en el Palacio de Miraflores en Caracas. Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental. Rusia cuenta con todo el apoyo de Venezuela para disipar todas las amenazas y para que Rusia siga siendo un territorio de paz. Los países occidentales han alertado del riesgo de una posible invasión rusa a Ucrania tras el despliegue de miles de soldados rusos en la frontera y la realización de diversas maniobras militares. Por eso el presidente Putin sabe que puede contar con el pueblo bolivariano y revolucionario de Venezuela y con nosotros como gobierno de paz. La diplomacia de paz al final es la que va a triunfar. Antes Borisov consideró a Venezuela un socio estratégico de Rusia en América Latina y el mundo en general. Rusia ha sido uno de los principales aliados de Maduro frente a la presión internacional que lideró Estados Unidos para tratar de desplazarlo del poder por medio de sanciones. Precisamente Rusia asegura que contestará la propuesta de Estados Unidos sobre este mismo tema. Continúa el tira y afloja diplomático entre Rusia y la OTAN. El ministro de Exteriores russo, Serguéi Lavrov, asegura que su país se compromete a responder a Estados Unidos sobre su propuesta de seguridad en Europa. También ha mantenido que no es Moscú quien aumenta la tensión. Así lo ha dicho tras reunirse con su homólogo italiano, Luigi Di Maio, este jueves. ¿Sobre si la escalada terminará el 20 de febrero no lo sé, porque no la estamos incrementando? No resolveremos estos problemas hasta que no nos pongamos de acuerdo en las posiciones clave de las que depende la seguridad en Europa. A saber, la no expansión de la OTAN hacia el este, el no despliegue de armas de ataque, el respeto a la configuración político-militar que había en Europa en el momento de la firma del acta fundamental entre Rusia y la OTAN. El ministro Lavrov me ha dicho que existe toda la voluntad rusa de encontrar una solución diplomática a esta crisis. Y a la luz de lo que dijeron en Kiev hace unos días el ministro Kuleva y hoy el ministro Lavrov, hay una voluntad por ambas partes de encontrar una solución diplomática. Según el Ministerio de Defensa ruso, una decena de convoyes con cargas de gran tamaño, pesadas y también algunas peligrosas, partieron de Crimea tras las maniobras militares. Sin embargo, Estados Unidos desconfía y mantiene que Rusia sigue teniendo tropas en la frontera con Ucrania. Así lo expresó el miércoles el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo durante una entrevista a medios locales. El mandatario descargó la responsabilidad del avance del tráfico de drogas a la supuesta inacción del gobierno de su rival político Rafael Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017. De forma discreta, pero a partir del 2007 se instala en el Ecuador el micronarcotráfico y se instala también todo lo que viene del tráfico de drogas, que son las pandillas, las bandas, la división de territorios. El año pasado, 320 reclusos murieron en disputas entre bandas que convirtieron a las prisiones ecuatorianas en las más sangriantas de Latinoamérica en medio del auge de la actividad ilegal. En 2021, la tasa de homicidios fue de 14 por cada 100.000 habitantes, casi el doble de 2020. El lunes, la violencia asociada al narcotráfico alcanzó un nivel inédito para este país en una localidad próxima a Guayaquil. Y vemos estas actitudes crueles, grotescas, en un día como el Día del Amor y la Amistad, levantarnos y ver dos cuerpos colgados de un paso desnivel en Durán, es algo terrorífico, algo que molesta y que indigna. El año pasado, las incautaciones de drogas sumaron la cifra récord de 210 toneladas, principalmente cocaína. Según Lazo, este año ya van 33 toneladas decomisadas. Ecuador fue por años lugar de paso de la cocaína que se produce en Colombia y Perú y se vende en Europa y Estados Unidos, el mayor consumidor de droga del mundo. Sin embargo, ahora es también territorio de lavados de activos y disputas de rutas y bodegas de droga. Isaprisa rescata el empate ante Pumas y sigue con vida en el certamen de la CONCACAF. Esto y más en la sección deportiva con nuestro compañero Ken Emelés. Gracias por ver el video.